Yo fui secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes 12 años y 8 años fui diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Transporte y realmente me preocupa mucho la falta de responsabilidad de algunos sectores sindicales porque por supuesto que existe el derecho a huelga pero lo que no se puede hacer es obstruir y boicotear a la línea aérea de bandera porque además el primer deber de un sindicalista es proteger y defender las fuentes de trabajo. ¿Es conveniente que un sector sindical o que un gremio o que un dirigente sindical intervenga, opine, actúe en materia de política aérea? La respuesta es sí, porque normalmente son los trabajadores los que saben. Ahora, si usted me pregunta si es lógico que un sector o que un dirigente sindical decida cortar el servicio porque no le gusta determinado avión o porque no le gusta determinada ruta o porque no le gusta determinado sindicato, la respuesta es no. Creo que es bueno sentarse en una mesa de diálogo, barajar y dar de nuevo y que todos los sectores entiendan la importancia de cooperar. Hay un problema que tiene nombre y apellido que es Ricardo Sirieli. Y Ricardo Sirieli cuando fue subsecretario de Transporte Aerocomercial concentró mucho poder, cooptó a algunos gremios y cuando no pudo cooptarlos, como en el caso del sindicato nuestro de aeronavegantes, lo que hizo fue armar sindicatos paralelos, ahora se metió en el sindicato de los controladores aéreos, que era un sindicato que funcionaba muy bien y sin embargo de pronto es un sector que comienza a hacer paros encubiertos, como ha hecho Sirieli cuando de pronto dice que descubre que hay muchas aeronaves que no están en condiciones técnicas de salir y obviamente conociendo un poco la actividad nos damos cuenta que son paros encubiertos. Creo que este es un problema y que es un problema también a resolver no solo por el gobierno y por los directivos de Aerolíneas Argentinas, sino que es un problema a resolver por todos los trabajadores de Aerolíneas Argentinas porque Sirieli afecta negativamente a los trabajadores que dice representar. La actitud de Sirieli es una actitud de boicot permanente, no es nueva, tiene más de una década. Yo creo, es una opinión mía, que Sirieli responde a intereses particulares. Sirieli no está de acuerdo con la estatización de Aerolíneas Argentinas, él defiende la argentinización, que es un efemismo para defender intereses particulares de quienes quieran quedarse con Aerolíneas Argentinas.